Soy Ignacio Ruiz, esta es la pieza para Fotómetro Sessions. Fue que no reconocí, tu mensaje bebé ya te había borrado de toda mi red, y ahora llega y me habla, y se me acelera el corazón, la cabeza me pide calma, y dice que no le responda por favor, y ahora llega y me habla, y se me acelera el corazón, la cabeza me pide calma, y dice que no le responda por favor. Piensa, acaso que le habrá pasado que viene ahora a locarme la cabeza, acaso el cielo me ha escuchado y me tiene preparado una sorpresa, piensa, que deje el orgullo botado, le contente y le invite pa' la pieza, la pieza, y deje de mirar tu foto de perfil, que tú no existes más, aunque sea difícil, el ego no te suya, y yo pendiente de ti, nunca más voy a estar, esto ahora es así, siempre he sido pobre, nunca he detenido, antes de pegar un tema, estés al lado mío, sentí tus manos en vez de estar bendecido, que vos sos lo único que de verdad querido. Y ahora llega y me habla, y se me acelera el corazón, la cabeza me pide calma, y dice que no le responda por favor. Y ahora llega y me habla, y se me acelera el corazón, la cabeza me pide calma, y dice que no le responda por favor. Ya ordené la pieza, por si a tu casa no quieres llegar, vení si me quieres acompañar, ayúdame a superar la ansiedad, y si te interesa, tu foto en mi galería aún están, me gustan aunque salga súper mal, o por favor simple no me hable más. Porque piensa, acaso que le habrá pasado, que viene ahora a locarme la cabeza, acaso el cielo me ha escuchado y me tiene preparado una sorpresa, piensa, que deje el orgullo botado, le contente y le invente pa' la pieza, la pieza. Y piensa, y piensa, que deje el orgullo botado, le contente y le invente pa' la pieza, la pieza. Y piensa, que deje el orgullo botado, le contente y le invente pa' la pieza.